En una fonda chiquita, en una fonda chiquita, pero eso chico, ahora lo dice En una fonda chiquita, que parecía un restaurante Vendría a comer unos tacos, porque ella me anda de hambre A ver que el hambre es la rica, pero va a ser que la aguante Se arrimó una morena que estaba entre tres piedras Me dijo que se lo ofrece, puede pedir lo que quiera Yo le soy pa' servirle, aquí yo soy la vencera Cuando miré aquella joven, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo, sirva dos platos Se te sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Ahí le va mi tomba, pa' la gente que viene de la verdad del orio Le pregunté, ¿eres casada? Me dijo, no vivo sola Pero antes de que le sigas, le echas a llenar la pianola No más le pones un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga a la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos en el carro rojo y creo que hasta la violeta No sé ni cuántas tomamos, pero antes de que le sigas, le echas a llenar la pianola No sé ni cuántas tomas, pero antes de que le sigas, le echas a llenar la pianola Y nos quedamos, pero sin traigo lareto Esa hora aporta bailamos Ay, nomás complaciendo, compadre Echale ganas a el de los dulces